¡Suscríbete al canal! Yo les quiero presentar una mascarilla que normalmente las Mises utilizamos antes de cualquier competencia para lucir una piel de concurso. Veamos. Además de que esta mascarilla que vamos a realizar es muy sencilla porque vamos a utilizar ingredientes que tenemos en casa, se dice que era una de las mascarillas favoritas de Cleopatra, una mujer que destacó en el mundo de la belleza. Vamos a utilizar cuatro ingredientes. El primero de ellos va a ser una cucharadita de miel de abeja natural, que es un antioxidante que te va a ayudar a prevenir los signos de la edad. El segundo ingrediente es bicarbonato de sodio y sal de mar, que es otro ingrediente más. Voy a agregar media cucharadita. Sirven como exfoliante para nuestro cutis. Esto va a ayudar a eliminar las células muertas y también las impurezas de nuestra piel. Y por último, en este frasquito estoy mezclando, voy a agregar aceites esenciales. En esta ocasión yo lo tengo en un frasquito. Este producto yo lo conseguí en una tienda naturista, que también te venden productos de belleza. Le voy a agregar dos gotitas, más o menos así, y mezclo totalmente en el frasquito. La mezcla, si se dan cuenta, tiene que quedar con grumitos por la salecita y el bicarbonato de sodio. Llegó el momento de aplicar la mascarilla y si se dan cuenta, queda así de pastosita. Yo voy a tomar una pequeña cantidad. Tu pie tiene que estar totalmente limpia antes de aplicarla sin una gota de maquillaje, para que absorba en su totalidad y los poros estén despejados, estén abiertos. Entonces empezamos y tomamos los grumitos y empezamos a dar masajitos con mucho cuidado. Ya una vez que te hayas aplicado en todo tu rostro, que te hayas hecho el masaje durante aproximadamente 10 minutos, ya terminando estos 15 minutos, vamos a lavar con agua tibia y vamos a ver cómo queda. Y bueno, después de colocar los aceites esenciales en todo tu putis, no olvides ponerte el protector solar, que es esencial para el cuidado de la piel. Espero te haya gustado esta mascarilla que tienes que tomar en cuenta para lucir como la reina de belleza. Les mando un beso. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría!